Lo hemos ido anunciando a lo largo del programa y ya podemos escuchar la pregunta matemática porque Guadalupe Castellano ya se ha incorporado a la mesa. Hola Guadalupe, ¿qué tal? Buenas. Bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta de la semana? Si se cumple siempre el teorema de Pitágoras. ¿Y esto cómo se demuestra con todo lo que tienes aquí sobre la mesa? Pues vamos a ver. Yo lo voy a... vamos a verlo en las tres superficies emblemáticas de las matemáticas que sirven de modelo para estudiar el universo, el micro y el macro, el que está cerca de nosotros y el que está lejos. El plano, que es como esta mesa, la esfera, que es como esta pelota y la pseudoesfera, que son como estas dos trompetas, pero quitándole los avalorios de la trompeta. Sí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Me he hecho un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que tiene por catetos 12 y 16 centímetros. Entre estos dos lados, que son los lados pequeños del triángulo rectángulo, está un ángulo de 90 grados, por eso es rectángulo. Y enfrente la hipotenusa, que es el lado más grande, que mide 20. ¿Se cumple el teorema de Pitágoras? Pues sí, porque 12 al cuadrado es 144. 16 al cuadrado, 256. Si lo sumamos con 144, nos da 400, que es 20 al cuadrado. ¿Bien? Vale. Entonces, esto es haciéndolo con números y usando la fórmula. Vale. Pero, viéndolo con cuerdas, que es más fácil de recordar a lo mejor, bueno, pues tengo aquí enlazadas tres cuerdas de diferentes tamaños, de 12, de 16 y de 20 centímetros. Vamos a ver que, efectivamente, rellena el triángulo que he pintado. ¿Veis? Pongo los nudos donde los vértices y, estirando, 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 pues sí, consigo hacer el triángulo rectángulo. 12, 16 y 20. Y eso es. Entonces, esta cuerda mide 20 centímetros exactamente. Esto es importante porque los arquitectos antiguos y los de ahora utilizan los triángulos rectángulos, las cuerdas con mediciones, pues las utilizan para replantear los edificios. Cuando un cliente pide una casa, le gusta con las esquinas rectas. Y la única manera que tienen de replantear una casa con las esquinas rectas es tomando las medidas del triángulo rectángulo correspondiente. Esto para los arquitectos. Para los matemáticos, el triángulo de Pitágoras es sumamente importante porque es la regla matemática que utilizamos para medir distancias. Entonces, entre dos puntos, bueno, pues la distancia es esta, ¿no? Entre estos dos puntos, pues la distancia es esta. Vale. En matemáticas nosotros la distancia la hallamos con unos sistemas de referencia y hacemos un triángulo rectángulo. Por eso es importante el teorema de Pitágoras. Bien. Bueno, pues en el plano obviamente se cumple porque es lo que hemos estudiado toda la vida. Vale. Ahora vamos a verlo en la esfera. La esfera es importante porque la Tierra es redonda, ¿no? La que la Tierra es redonda se sabe desde hace mucho tiempo. En particular, cuando los barcos tarpaban de puerto, pues los que se quedaban en el puerto veían que el barco se alejaba, ¿no? Si la Tierra hubiese sido plana, los barcos al alejarse, ¿no?, pues se harían más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que en un puntito allí en la lejanía... Desaparece. Efectivamente, pero no era eso lo que observaban los que se quedaban en el puerto, a decir adiós. Ellos observaban que el barco se alejaba, se alejaba, se alejaba, se alejaba y lo primero que se perdía de vista era el casco del barco y ya lo último era el mástil. Entonces, claro, eso es prueba inequívoca de que la Tierra era redonda, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si se cumple el teorema de Pitágoras en la esfera. Yo he dibujado aquí un triángulo, rectángulo también, de 12 centímetros, de 16 centímetros y este ángulo es recto. Obviamente no es plano, claro, porque tiene que ser un curvo. Vamos a ver, esta cuerda sigue midiendo 12 centímetros, ¿no? Esta cuerda de aquí sigue midiendo 16 centímetros y de lo que se trata ahora es de ver si esta cuerda de aquí pues mide 20 centímetros. Vamos a verlo. Este lado de aquí, ¿veis? No mide 20 centímetros, le sobra todo esto de cuerda, ¿no? Si le sobra todo esto de cuerda, ¿qué significa? Que no se cumple. Que no se cumple el teorema de Pitágoras, pero qué horror. Si el teorema de Pitágoras se utiliza para medir distancias, es la regla, y vivimos en una esfera y nosotros medimos distancia normalmente, pero ¿qué hacemos? Entonces, el problema es que todo depende de lo grande que sea la distancia que medimos. Si yo quiero ir de aquí a Talavera, por ejemplo, pues claro, Madrid-Talavera es una distancia reducida y la curvatura terrestre es despreciable. Pero si yo quiero ir de Madrid a Nueva York, que está mucho más lejos en el globo, ya la curvatura terrestre ya no es despreciable. Afectable, claro. Si yo quisiera medir la distancia de Madrid a Nueva York, así como en recto como lo decimos nosotros normalmente, tendría que agujerear la esfera por dentro. Y no puedo porque la esfera tiene tierra, ¿no? Bien, pues hay que cambiar las reglas para medir las distancias en la esfera, ¿no? Entonces, si hay que cambiar las reglas, bueno, pues habrá que utilizar otro tipo, nosotros decimos, de geometría, ¿vale? Y eso ya es avanzado. Vamos a verlo, entonces, en la esfera hemos visto que no. Ahora vamos a verlo en la pseudoesfera. En la pseudoesfera, que es, bueno, pues las dos trompetas, voy a separarlas para que se vea mejor, pues dos trompetas forman la pseudoesfera, que se llama. Yo he dibujado aquí otra vez un triángulo rectángulo de 12 y de 16, ¿no? Bueno, este lado de aquí mide 12, este lado de aquí mide 16, claro, tengo que ir alrededor, ¿no? Sí. Y ahora, este lado de aquí, ¿cuánto mide la hipotenusa, no? Lo que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Pues este lado de aquí también se me va de 20 centímetros, ¿de acuerdo? Tampoco se cumple. No se cumple, el teorema de Pitágoras, pero ahora el problema es diferente a este, al de la esfera, porque en la esfera teníamos que agujerear la esfera para medirlo en recto y en cambio aquí, si yo quiero medir la distancia de este punto a este punto, se me sale de la superficie, ahí la tenía que meter dentro y aquí se me sale. Por lo tanto, también hay que cambiar las reglas de medición de distancias, y eso es otra geometría distinta. ¿Pero cómo ayuda esto a describir el universo? Pues vamos a ver, eso es interesante de ver. El universo, vamos a suponer que fuese plano y fuese de un material rígido, ¿no? El universo. Y que yo tuviera un fotón de luz que va viajando por ese universo. Si veis como el universo es rígido, en mi postulado, bueno, pues no se deforma. Y el fotón de luz, ¿qué haría? O sea, iría recto, en línea recta, nada perturba a ese fotón de luz. Pero ahora vamos a suponer que el fotón de luz, bueno, pues, o sea, el universo no fuese rígido y plano, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un peso aquí en medio. Pues, ¿qué haría este fotón de luz si atravesase un tejido elástico? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues resulta que la luz se tiene que curvar al viajar. Y como se curva, la distancia no se puede medir en línea recta. Acabamos de descubrir la gravedad, ¿no? La gravedad hace que el espacio-tiempo se curve. Y el fotón de luz, claro, su trayectoria se tiene que curvar ante la gravedad. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues, estas son las bases de la física de Einstein, en frente de la física de Newton, que es la del plano. Bueno, Guadalupe, esto tú se lo enseñas a alumnos, ¿de qué edad? Que yo siempre te lo pregunto porque me llama la atención. A ver, esto no se estudia en el instituto, porque las geometrías, las reglas para medir distancias son geometrías diferentes y son avanzadas, pero nada impide que puedan verlo, porque así no se ve del todo mal. Yo se lo enseño a los chicos de excelencia académica, matemática, en cuarto de la ESO o por las tardes, algunas tardes. Bueno, un poco para llamar su atención, ¿no? Efectivamente, para abrirles la mente, que eso es gratis. Eso, eso, que eso no cuesta nada. ¿Y dentro de 15 días, qué? Así, a modo de titular, ¿qué nos tienes que preparar? Pues vamos a hablar de los signos del zodiaco. Bueno, pues esperamos, ¿vale? Muy bien. Gracias. Bueno, pues hoy no tenemos tiempo para más, pero sí para animarles a que en 15 días vuelvan a engancharse a las preguntas y a las propuestas de Guadalupe. Dicen que nos hablará, entre otras cosas, de los signos del zodiaco. Ya veremos cómo casa eso con las matemáticas. Mucho antes de esa cita, esperamos que vuelvan a encontrarse con nosotros. De lunes a jueves, a partir de las 10, en la 2, está su casa, la aventura del saber. ¡Gracias!